No sé por dónde andarás Pasaron dos cosas. Una primera que en este periodo, más allá de mi relación con el doctor Valle y con Ariel Dabrie y en menor medida con el presidente del Banco Central, esto no lo conversé, yo no lo conversé con nadie, ni aún mis más íntimos colaboradores. Porque temía que, no obviamente la falta de discreción de ellos, pero temía que eso provocara alguna inquietud de ellos que después se transmitiera. O sea que yo estuve en ese periodo encerrado en mí mismo con excepción de dos o tres personas, ni siquiera en mi familia.